Nudo de mariposa doble. Muchas veces tenemos la necesidad de en un cabo tener cuatro puntos de tensión, crear un cruce. Entonces, como bien sabéis, el nudo de mariposa es un nudo bastante festivo y que resiste muy bien para cualquier... tendríamos el nudo de mariposa simple. En este caso, vamos a fabricar el nudo de mariposa doble. Como veis, hay un nudo en este sentido y un nudo de mariposa en el sentido contrario. Su fabricación es muy fácil, solamente tendremos que añadir un elemento más en los cuatro. ¿Vale? En este caso, cogeremos al cabo y haremos una, dos, tres y cuatro veces. Entonces, cogeremos la parte de fuera del cabo y la pasaremos dentro. La parte de fuera del cabo y la pasaremos dentro. Creando locura, creando locura a continuación, pasaremos la parte del extremo a un lado y este extremo al otro lado. ¿Vale? Ya vamos creando la forma del nudo de mariposa del nudo de mariposa. Y ahora nos quedaría el cruce que hacemos con el mariposa. El nudo de mariposa lo hemos traído de este a un lado. ¿Vale? Ahora pasaríamos hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo. Tiramos y vamos tensando. Vamos tensando y creando. Es muy importante llevarlo muy bien peinado. Es muy importante llevarlo muy bien peinado y crear el nudo de mariposa doble. Muy práctico. Nudo muy práctico para acampamento, para trabajo en obra. Es muy práctico para poder crear varias fijaciones. ¿Vale? Creemos dos fijaciones, una a cada lado. O crear un cruce con cuerdas. También puede ser bastante dinámico. Nudo de fricción. Nudo cuerda sobre cuerda. Este nudo se utilizará principalmente para utilizar una primera cuerda que hemos puesto en horizontal o en vertical preferentemente. Y en ella necesitamos instalar algo para ir colgando y deslizando. Estamos haciendo un trabajo en vertical y necesitamos llevar algo con ella. O colgar algo de peso de la cuerda varios objetos. La única función que tendríamos sería hacer un nudo de fricción. El proceso sería el siguiente. Cogeríamos la cuerda de la que vamos a colgar la herramienta, hacer cualquier trabajo y envolvemos sobre la cuerda primaria. Uno, dos, tres, cuatro. Se puede dar hasta seis vueltas pero con cuatro ya se quede libre. Pasamos por debajo, pasamos por los hartos de firme y ahora el chicote al cual le hemos hecho un nudo en la punta lo pasaremos por las dos primeras. Lo pasaremos por las dos primeras. Este nudo que hemos hecho en la punta, su función principal es evitar que se vaya a desmontar el nudo. Y apretaremos. ¿Vale? Ya tendremos hecho el nudo de fricción. Cuando tiramos, como se puede ver, se crea presión y no se desliza. Sin embargo, si vamos trabajando y queremos desplazar el nudo, no tendremos ningún problema. Tanto para arriba como para abajo. Solamente se crea la presión cuando se tira. En este punto podemos poner lo que queramos, una herramienta o para colgar una herramienta. Lo que queramos. No habría problema. Siempre sería perfectamente trabajable. ¿Vale? Espero que os guste. A veces nos encontramos con que una cuerda es muy larga y necesitamos hacer un nudo para poder amarrarlo a un astil, a un punto de ficación. Y no queremos pasar toda la cuerda. Entonces, este nudo es súper fácil de hacer y sin ningún problema. Ahora, vamos a ver, cogeríamos, doblaríamos la cuerda por la mitad y si la cuerda es muy larga pasaríamos mucho rato pasando cuerdas para hacer este tipo de nudo. ¿Vale? Muy fácil. Pasaríamos con la mano. Envolveríamos las dos puntas, una en cada dedo. Envolvemos las dos puntas, una en cada dedo. Juntamos los puntas, juntamos los dedos y este lo pasamos. Una vez que nos lo hemos traído, le damos holgura suficiente para poder introducirlo en el sitio que queramos fijarlo. Una baranda, una baranda, un astil, en el campo, cualquier punto y ya tendríamos hecho un nudo de ficación, de fricción y rápido. La baranda, una baranda, dos capas, una baranda, dos capas. Gracias por ver el video